Acqua y Black cortos del canal de Anzu 361 me amas decía la miniatura de Anzu ese es stop motion no? los muñequitos ¿se acuerdan? no se si alguien... yo creo que si eh no se si vos tenias una hermana que jugabas con una barbie y vos tenias curiosidad de vestir algo asi no lo se pero creo que una vez cuanté 6 años yo quise alguna curiosidad que se yo ah fue una boludero me dije perdón debe rir ahhh que fue ese grito? ay casi pensé que es la misma voz que fue ese grito? ay casi no se suena casi igual casi vamos te aseguro que te gustara ay que no quiero Riegok no me gusto ah? unos ojos de Shinigami por 300 años es una ganga te lo aseguro es una parecida Dario es una parecida Dario mis ojos azules son mas bonitos que están haciendo? ah? ay espera Black no es lo que parece pensaste que me estaba dando un baño y entraste para molestar te encontraste con Ryuk y el termino ofreciendote ojos de Shinigami? ah entonces es lo que parece jajaja jajaja no me interesa Tengo algo mucho mejor Si vinieron las morras chidas ¡Oye! ¡Tendré mi propio programa con chicas más sexys y poderosas que tú! Alguna sume no es ¡Ese llamará Dragon Cough Ultimate Plus Kai! ¡Qué horror! ¡No puedes dejarme así de fácil! ¡Esas protagonistas no son ni la mitad de lindas que yo! ¡No, Black! ¡No! 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 ¿Qué te pasa, loca? Eso te ganas por engañarme con otras protagonistas Es más, vieron protagonistas todas ¡Ya no te voy a hacer máscaras de Dragon Ball Heroes! ¿Qué? ¡Yo no hice nada! ¡Soñé que lo hacías! ¿Y por soñarlo me golpeas? ¿Qué te pasa, maldita loca? ¡Si lo soñé es por algo! ¡Ya basta! ¡Me largo de aquí! ¡Dormiré en el mundo de Athena! ¡Hey! ¡No me dejes hablando sola! ¡Maldita loca! ¿Cómo se enteró? ¡Lo siento chicas! ¡Se cancela todo! ¡Es ágio! ¡La idiota lo adivinó! ¡Será la próxima vez! ¡Ja, ja! Ahí sí fue, ¿verdad? ¡Dragonsuabu! ¡Ok! ¡No sabía esto! Bueno, igual no reacciono tanto porque solamente tiene copia, pero ahí, ¿no? ¡Ja, ja!